A tan solo 22 kilómetros de Medellín está el mágico y colorido San Sebastián de Palmitas, uno de los cinco corregimientos de la ciudad de la eterna primavera, lugar que aún acoge a aquellos que vieron desfilar a los arrieros por los caminos de herradura. Campesinos que han cultivado la tierra y han llevado a desarrollar el corregimiento con su trabajo, pasando de esos caminos de herradura a calles pavimentadas, con casas coloridas y una majestuosa iglesia. Según los habitantes del corregimiento, un sacerdote que estuvo de paso le ponía de penitencia a los habitantes para absolver sus pecados, sembrar una caña. Así, poco a poco, la panela se convirtió en la actividad económica principal del corregimiento. Con la unión que tanto caracteriza a sus habitantes, empezaron a construir su trapiche comunitario y ahora han hecho que la dulzura de la panela sea el atractivo principal para atraer a los turistas. La paz es su bandera. La tranquilidad se respira en San Sebastián de Palmitas y hoy quieren que los visitantes disfruten de la calma, de la dulzura y de la belleza de suerte extenso. Además de respirar aire puro, dejarse deslumbrar por sus hermosos paisajes, llenarse de la majestuosidad de sus montañas y dejarse seducir por el canto de los pájaros mientras puedes ver los magníficos atardeceres, acompañado de un delicioso café antioqueño o una guapanelita hecha por los campesinos del territorio. Además, no puede irse del corregimiento sin visitar un cultivo de caña de azúcar y un trapiche para que la dulzura de la panela lo recargue. Ir a disfrutar los atardeceres desde algún mirador es un plan infaltable para aquellos que viven infinitamente enamorados de la riqueza natural de estas tierras. La gente del corregimiento siempre viste la sonrisa, preparados para recibirlos, por eso no deje de visitar San Sebastián de Palmitas. San Sebastián de Palmitas